No te voy a pedir, no te voy a pedir, no te voy, no te voy Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando en verano te tengas que ir A otro lugar con este amor al que creíste amar Y a que el teléfono se quede sin sonar Cariño mío, no podrás llamar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos este amor no va Pero tenemos que nadar contra corriente pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Cariño mío, cariño mío 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 Pero tenemos que nadar contra corriente pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera junto a mí hasta el final Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío El que fuera tu amante me habló de ti, se descubrió también Cariño mío Cariño mío Él se siente culpable de tu traición, de mi amadura Lo que más me dolió cuando fue que me habló de tu intimidad Mujer, si yo te respeté y él me descubrió todo tu cuerpo ¿Cómo pude engañarme con tu querer? Nunca sabré por qué Eres una cualquiera y yo que creí que eras la gran mujer A mi desilusión cuando yo descubrí lo falso que fue tu amor Y ahora no serás la niña servicial sino la más despreciable Y así que conmigo solo un frío en mi alma Con él una lupa hambrienta sedienta de amor y siempre en su cama Y así que conmigo solo un frío en mi alma Con él una lupa hambrienta sedienta de amor Y así que conmigo solo un frío en mi alma Y así que conmigo solo un frío en mi alma Con él una lupa hambrienta sedienta de amor Y siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Siempre en su cama Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Tenado de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Fuiste mi rayo de luz en mi alumbro el camino Una nueva sensación sentiente solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias locas de matarme esta prensa No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eras una fiela sin disfraz, hizo de mi sorpresa Y ahora te vas, con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras, combatido toda mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas No, 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 no Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como antídoto a mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas No existe una frase No hay una metáfora de amor Que a ti te iguale Soy como el sol que refleja en el mar Y con él brillan las aves Y del amor que brota en tu piel Que escribe tu sangre Si tú le dices a esa estrella Que hoy tu vida no es tan bella Comentaré que una lluvia Lleva tus penas Y que el amor que es pasajero En una vida no te llena Porque vive Vives diciendo que ella es tu locura Porque vive Vives diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Ella es mi vida Y vive Y vive Y vive Bailando, bailando Escúchalo Bailando, bailando Bailando, bailando Porque vive Vives diciendo que ella es tu locura Porque vive Porque vive Porque vive Vives diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Y vive Y vive Y vive Y vive Y vive Tu perfume del locador Y aquel espejo Que lo ves Aún con ser de una sonrisa De ti Una chagueta con dolor De lejos de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobre el invierno Me sobre mi alma Por ti Me falta todo Si tú no estás Por los sueños Fue el ganas vacío Que tú me dejas ver No puedo olvidarme de ti Me falta todo Me falta todo Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobre el infierno Me sobre mi alma Por ti Me falta todo Si tú no estás Si tú no estás Por los sueños Fue el ganas vacío Que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo 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 quise hablarle tan solo un momento y saber que fue de aquel amor y al mirar sus manos descubrí que era muy tarde que el amor que prometió ya se lo dio a alguien Señora, 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 Señora Lo nuestro será un secreto y nadie jamás sabrá de nuestra historia y perdón sea saludarla, le sufrío y le digo adiós Señora Señora, 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 Señora ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hoy la vi después de tanto tiempo, sigue bella como siempre quise hablarle tan solo un momento y saber que fue de aquel amor y al mirar sus manos descubrí que era muy tarde que el amor que prometió ya se lo dio a alguien Señora, 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 Señora Lo nuestro será un secreto y nadie jamás sabrá de nuestra historia y perdón sea saludarla, le sufrío y le digo adiós Señora Señora, 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 Señora ¡Ey! ¡Ahí te vas! ¡Y no salve! ¡No salve! ¡Incrí quite aerman y adiós ¡Ya salve! De la verdad tra cùng Señora, 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 Señora ¡Ey! ¡Ahí te va! De la verdad Señora, 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 Señora ¡Ey! ¡Ahí te vas! Solo dos cuervos jugando amor Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podría cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo mar Y ahora estoy frente a ti amándote Mi corazón no puede esconder Porque yo sin ti no sé qué haré Vuelvo a vivir a tu lado el amor que estudié Y ahora estoy frente a ti amándote Mi corazón no puede esconder Porque yo sin ti no sé qué haré Vuelvo a vivir a tu lado el amor que estudié Qué sonido Y ahora estoy frente a ti amándote Y ahora estoy frente a ti amándote Todo pasa y todo queda Cuando el amor lo llene una pena Hay dos corazones rogón Sangrán poco a poco Y soy el único culpable Por haber sido cobarde Destrocé dos corazones Sangrán de ilusiones Yo no quise jugar con una ni con dos Con flores de color En el mismo carrón Seguiré el sentimiento De los compartimentos El izquierdo y el derecho De mi corazón Yo no quise jugar Con una ni con dos Y con poesías Se distinto a dos Soy el embustero Que como el pasajero Se equivoca mi sanción Con mi amor Yo no quise jugar Con una ni con dos Con flores de color En el mismo carrón Seguiré el sentimiento De los compartimentos El izquierdo y el derecho De mi corazón Yo no quise jugar Con una ni con dos Ni con poesías Se distinto a dos Yo soy el embustero Que como el pasajero Se equivoca mi sanción Con mi amor Eso Vamos que esto sigue Pero levantando la palma Vamos, 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 vamos Te levantes, te levantes, te levantes Te levantes, te levantes Busco el perdón de esta herida Que causa este amor Cosa que tiene la vida Que no se encuentra en explicación Quiero encontrar las palabras Que no te causen dolor Me enamoré con delirio Sin encontrar, tener el control Y no la puedo olvidar Si el que manda es el corazón Te juro amigo que Me duele decirte eso Ese tercero soy yo, soy yo Ese tercero soy yo El que llama y escribe las noches Por el que tú le haces mis reproches El tercero soy yo, soy yo Ese tercero soy yo El que envía canciones y flores Por el que tú le haces mis reproches Por el que tú le haces mis reproches Ese tercero soy yo Eso Vamos, no se me queden con la palma Vamos Busco el perdón de esta herida Que causa este amor Cosa que tiene la vida Que no se encuentra en explicación Quiero encontrar las palabras Que no te causen dolor Me enamoré con delirio Sin encontrar, tener el control Y no la puedo olvidar Si el que manda es el corazón Te juro amigo que Me duele decirte esto Ese tercero soy yo, soy yo Ese tercero soy yo El que llama y escribe las noches Por el que tú le haces mis reproches El tercero soy yo, soy yo Ese tercero soy yo El que envía canciones y flores Por el que tú le haces mis reproches Ese tercero soy yo Eso Lalo Sí, sí No me vuelvo a enamorar Desde que no estás conmigo En la fría soledad Me pregunto alguna vez Si de mí te acordarás Y que invade la nostalgia Como a mí cuando recuerdo La aventura que vivimos Jugando con lo crubido En aquel amor de usted Pero quiso así el destino Andar por otros caminos Y durmiendo en otros brazos Otra boca y otra piel Que no pudieron llenar El vacío de inocencia Que él solo me hizo extrañarte Una lágrima cayó Cuando todo terminó En aquel amor de usted ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿Quién será tu dueño Y tu despertar? ¿Qué será de ti? Yo te buscaré Juro con mi vida Que te encontraré ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿Quién será tu dueño Y tu despertar? ¿Qué será de ti? Yo te buscaré Juro con mi vida Que te encontraré Eso Baila lo que es fuerte ¡Ay, no! Cuando vuelto a enamorar Desde que no estás conmigo En la fría soledad Me pregunto alguna vez Si de mí te acordarás Y te invade la nostalgia Como a mí cuando recuerdo La aventura que vivimos Cuando conozco y pido En aquel amor de usted Pero quiso así el destino Andar por otros caminos Y durmiendo en otros brazos Otra boca y otra piel Que no pudieron llenar El vacío de mi ausencia Que solo me hizo extrañarte Una lágrima cayó Cuando todo terminó En aquel amor de usted ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿Qué será tu dueño Y tu despertar? ¿Qué será de ti? Yo te buscaré Juro con mi vida Que te encontraré ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿Qué será tu dueño Y tu despertar? ¿Qué será de ti? Yo te buscaré Juro con mi vida Que te encontraré Suá 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 Como dice la piscina Que te macho papá Vamos Yo sé que tú me quieres olvidar Es cosa del pasado Que siempre estará Es bien la muerte en llamar Sin quemar Que consume tu oxígeno Al pensar Yo sé que cuando amas No puedes frenar Es tu conciencia Que no puede parar Si al mirar tu vanillo Sé que llorarás Pensando en aquel Que no te pudo olvidar Si al apagar la luz Me sigue recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que me amo Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Eso Yo sé que tú me quieres olvidar Es cosa del pasado Que siempre estará Es bien la muerte en llamar Sin quemar Que consume tu oxígeno Al pensar Yo sé que cuando amas No puedes frenar Es tu conciencia Es tu conciencia Que no puede parar Si al mirar tu vanillo Sé que llorarás Pensando en aquel Que no te pudo olvidar Si al apagar la luz Me sigue recordando Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que me amo Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Me ayuda con las palmas Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa que me amo Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Para la fulenta Presidente para los amigos De Fragueiro Fragueiro Villa Perse Villa Perse Villa María Ejército Hondurero Venga Vista Impólito Impólito Vario Chino Vamos con tus hijos Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Eso Vives esperando Que tu amor te vuelva a amar Él no se imagina Que tu amor latente está Sueña que él te ame Como él los cuento Donde un hombre Ama y cuida lo eterno Ay, querida Querida Este amor no te está esperando Querida Querida Este amor te está matando Solo Él quiere Nada más que tu cuerpo Mírame de frente Te diré lo que yo siento Ay, querida Querida De ser tu amigo Hoy ya no puedo Querida Querida Déjame amarte un momento Vamos con la palma De apure Vamos ¡Esa! Sé que no es fácil Mirarme como aquel que ama Porque vos le das la vida Y él nada te da Solo te pido Que él lo piense Él no te merece Quizás Tú tampoco Ay, querida Querida Este amor no te está esperando Querida Querida Este amor te está matando Si estoy llorando Por ti Si estoy sufriendo Por ti Si estoy tomando Por ti Amor, perdón No te quise herir Amor, perdón No te quise herir Ven, ven, ven Que no puedo vivir Sin ti Que no puedo seguir Así Que no puedo estar Sin ti Solo sin tu amor Que no puedo vivir Sin ti Que no puedo seguir Así Que no puedo estar Así Solo sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Bueno Vámonos Se me queden con la pala Vámonos 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 Si estoy llorando Si estoy llorando Por ti Si estoy sufriendo Por ti Si estoy tomando Por ti Amor, perdón No te quise herir Amor, perdón No te quise herir Ven, ven, ven Ven, ven Que no puedo vivir Sin ti Que no puedo seguir Así Que no puedo estar Sin ti Solo sin tu amor Que no puedo vivir Sin ti Que no puedo seguir Así Que no puedo estar Sin ti Solo sin tu amor Siendo amor Ven, ven, ven Que no puedo vivir sin ti Que no puedo seguir así Que no puedo estar sin ti Solo sin tu amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo seguir así Que no puedo estar sin ti Solo sin tu amor Siendo amor Bueno Eso Ahí te va Convénceme Y escúchame Es todo lo que te pido Convénceme, convénceme, convénceme Sedúceme Sedúceme Y abrázame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Compárame Comprenderás Que siempre te he querido Que una vida sin mí Tú no tienes sentido Que sin mi amor No puedes vivir Y esperaré Y esperaré A que te canses de seguir Ocultando y olvidando De leer Yo sigo aguardando A que te entregues Otra vez a mí Convénceme, sedúceme Y extrañame Convénceme Ocúpame 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 Si puedes Lo que sé Convénceme Y escúchame Es todo lo que te pido Convénceme, convénceme, convénceme Sedúceme Sedúceme Y abrázame Y así sabrás que has perdido Sedúceme, sedúceme, sedúceme Compárame Comprenderás Que siempre te he querido Que una vida sin mí Tú no tienes sentido Que sin mi amor No puedes vivir Y esperaré A que te canses De seguir Ocultando y olvidando De leer Yo sigo aguardando A que te entregues Otra vez a mí Convénceme, sedúceme Y extrañame O compárame Si puedes Vivamos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza alguna tarde Sin razón Afriérdame Voy a estudiar sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy Se caigan Bésame No tengas Lo del mañana Porque ahora te puedes ir Y he pensado Un nuevo amor Por la mañana Eso Ay, mañana Y vamos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza alguna tarde Sin razón Sin razón Apriérdame Hoy es un día Sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy Se caigan Bésame Bésame No tengas Lo del mañana Porque ahora te puedes ir Y he pensado Un nuevo amor Por la mañana He pensado Un nuevo amor Y verás Por la mañana He pensado Un nuevo amor Y verás Por la mañana 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 Apriérdame Hoy es un día Sin fantasmas Y que no te asuste la noche Ni las estrellas de hoy Se caigan Bésame No tengas Lo del mañana Porque ahora te puedes ir Y he pensado Un nuevo amor Por la mañana He pensado Un nuevo amor Y verás Por la mañana He pensado Un nuevo amor Y verás Por la mañana ¡Eh! Ay, mañana Bueno, sigue, sigue, sigue Vamos levantando la palma Vamos, 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 vamos ¡Eh! Baja un poco la voz La gente duerme quizás hace poco Tú sabes que no me gusta Cuando me hablas así Son meses que me tratas mal Tus palabras son navajas dentro mío Más daño hace un dolor sin final Cuando el final no existe Ve, ve, vete con él Ya no quiero verte hablar cada noche En el teléfono Y escucharte susurrar él No es nada para mí No quisiera ponerte en mi lugar Hacerte probar aquello que tú siento Vete con él Esta vez no sirve una excusa No debes esconderte Ya no quiero en mi casa Su perfume Déjalo también ¿Dónde está? Si la ha ganado Y fui yo el que he perdido Es inútil el telerte Amor mío Amor mío Baja un poco la voz La gente duerme quizás hace poco Tú sabes que no me gusta Cuando me hablas así Son meses que me tratas mal Tus palabras son navajas dentro mío Más daño hace un dolor sin final Cuando el final ya no existe Ve, vete con él Ya no quiero verte hablar cada noche En el teléfono Y escucharte susurrar él No es nada para mí No quisiera ponerte en mi lugar Hacerte probar aquello que tú siento Nunca Nunca pensé que un día te tendría que perder Yo que creía que nuestro amor era insoluble Inestructible ¡Sí! ¡Muero! ¡Dáil a lo que es cuartel! ¡Vete con él! No tiene caso hacerlo esperar Vete ahora a encontrarte Y cuando él esté en tus brazos Al menos Piensa un poco en mí Y cuantas veces me dijiste Amor, juro No nos dejaremos nunca Oh, nunca ¡Vamos con él! ¡Vamos con la palma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Eres celoso El sol que parte en dos El sentimiento que jamás quisiste ver Por cosas que no entiende hoy el corazón De rechazar lo que sentiste alguna vez Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Para vivir lo que dejaste con dolor Te quiero como nadie y sueñas Que me entregues tu vida entera Te quiero como un ave a sus alas Te quiero Cuando te quiero Te quiero como nadie y pruebas Como si fuera yo tu pena Te quiero como lunas o estrellas Te quiero Cuando te quiero ¡Vamos con la palma! ¡Arriba! ¡Eso! Eres celoso corazón que parte en dos El sentimiento que jamás quisiste ver Por cosas que no entiende hoy el corazón De rechazar lo que sentiste alguna vez Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Dime cuánto te cuesta Para vivir lo que dejaste con dolor Te quiero como nadie y sueñas Que me entregues tu vida entera Te quiero como un ave a sus alas Te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Te quiero como nadie y pruebas Como si fuera yo tu pena Te quiero como lunas o estrellas Te quiero Cuando te quiero Para vivir lo que se cuesta ¡Vamos con la palma! ¡Vamos con la palma! ¡Vamos con la palma! Te quiero como nadie y pruebas Como si fuera yo tu pena Te quiero como lunas o estrellas Te quiero, cuando te quiero Es lo que se viene Es lo que se viene Vamos, levante la palma Un, dos, tres, va Bailalo porque es cualquiera Siempre me hablabas del amor Y de lo bueno de la vida Con un te amo o un te quiero Acompañabas tus caricias Pero no entiendo que paso Parecía tu amor sincero Y te tuviste que engañar Con la misma sangre que yo llevo Si hubieras sido otro hombre Tal vez quizás lo entendería Y te tuviste que fijar En mi hermano que ironía Y me robaste el corazón Hoy por tu culpa yo me mando No aguanto más la situación Del que te deja en sus brazos Y me robaste el corazón Ahora no vengas a negarlo Y por jugar con el amor Hoy tú y él van a pagarlo Fuiste todo para mí Fuiste el único que amado Fuiste sangre, tierra y sol Del paraíso más soñado Ahora tú me vas a escuchar Bastante tiempo he esperado Para calmar este corazón Que ustedes dos han destrozado Si tú eres sangre de mi sangre A ti te hablo mal hermano Si hay un perdón para vos Que Dios lo juzgue Yo no lo hago Y me robaste el corazón Hoy por tu culpa yo me marcho No aguanto más la situación Del que te deja en sus brazos Y me robaste el corazón Ahora no vengas a negarlo Y por jugar con el amor Hoy tú y él van a pagarlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que viene después de mí Si te pregunto alguna vez por tu pasado Dile que nunca tú te has enamorado Que no has sufrido ni has llorado por amor No digas nada Tan solo mientes Ojos que no ven Corazón que no siempre Dile que es porque tú y yo Hemos sido un perdedor Nos devorándonos a besos Y vistiendo nuestros cuerpos De pasión y de deseo Tanta noche de bohemia Puse música en tus besos Fuimos uno para el otro Un amor casi perfecto Si después de haberme dado Tanta vida entre mis brazos ¿Cómo pudo ese hombre Ocultar de tu pasado Y vivir con el estremio De tus besos y tus labios Dile que me siguen Que este amor nunca existió Es que viene después de mí Si te pregunto alguna vez por tu pasado Dile que nunca tú te has enamorado Que no has sufrido ni has llorado por amor No digas nada Tan solo mientes Ojos que no ven Corazón que no siempre Porque tú y yo Hemos sido un perdedor Nos devorándonos a besos Y vistiendo nuestros cuerpos De pasión y de deseo Tanta noche de bohemia Puse música en tus besos Fuimos uno para el otro Un amor casi perfecto Si después de haberme dado Tanta vida entre mis brazos ¿Cómo pudo ese hombre Ocultar de tu pasado Y vivir con el desprecio De tus besos y tus labios Diles a quien te siguen Que este amor nunca existió Báilalo, báilalo porque es cuartelo Báilalo, pura fiesta No sabía olvidar de tu sabio presente Vamos, báilalo No soy adicto El fondo de la margarita El fondo de las malvinas Aisí que viene después Y después Cuentale que fue mentira Que no fui nada en tu vida Solo fui un presentimiento Y que nunca llegó a ser Vente dile que te quise Que fuiste mala pérdida Que perdone la mentira Que le va a doler Aisí que viene Después, de mí, después, no le digas que tu boca recorrió todo tu cuerpo Y que el sabor de tus besos no volveré a beber Y de atrás vas a decirle, espero que no se entere porque el corazón no duele Si los ojos se adorben Después, de mí, después, de mí Los policiales nos ayudó para la empatía, para el turno de la ciudad ¡Vamos, levante la palma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Somos vos y yo, por siempre ¡Feliz día para todas las madres! ¡Vamos! ¡Y para mi vida en especial! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Origa! ¿Dos serán tus alas? ¿Quién vive desde madrugada? ¿Serás paloma que vuela? Para que nadie te vea Con usa de mala suerte Una piedra hirió tus alas ¡Fuerza, paloma, no llores! Que el amor se pierde en tus lágrimas Que al volar Será paloma mensajera ¡Qué pena! Será paloma mensajera Que nadie espera Será paloma mensajera ¡Qué pena! Será paloma mensajera Será paloma mensajera Paloma mensajera No, no, no Ay, no ¡Qué pena! ¡Bailando, bailando! ¡Sí! ¡Bailando, bailando! Será paloma mensajera Qué pena Será paloma mensajera Paloma mensajera No, no, no Ay, no, no Bueno, mi querido viejo Robles Gracias por todo Besos Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y aunque menos pretendas Nunca regresar Pero vida se me olvida Y te bendigo Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparando otras veces Sin forma de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Como me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco Por pensar así Por dejarme partir Y alejarte de mí Pero vida se me olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Como me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Eh! ¡Bailando! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Eh! Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Hoy yo nunca beso como a ti te beso Como me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Eh! ¡Bueno! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Y las palmas, chicos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cábrita! ¡Bueno! ¡Ahí te va! Te vuelves parte de mi ser De mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un equis sin final De sol y luna Como lo eterno del amor En una alianza Podría ser que el mar se junte Con el cielo Para lograr la inmensidad Que hay en tu vuelo Que me regala tu mirada Y tu desvelo Bajo la luna Cuando danzas En mi sueño Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio Ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel De la eternidad Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Vamos brinda Y si esta vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento De esta historia Porque este amor No tiene tiempo Ni frontera Porque este amor Va más allá De mi existencia Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio Ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel Mi ángel De la eternidad Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Eso es lo que nunca morirá 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 Pensé que el amor era de dos y que el tres significaba la traición Ahora que eres mayor de edad, mi Dios te lo puede perdonar Lo que te diga segundos durará, hace ya tiempo que yo sé la verdad No es momento para justificar, más que palabras los hechos dicen ya Feliz cumpleaños, son dos años de este engaño Y pensar que creía que tu aventura pasaría Feliz cumpleaños, siempre das el mismo regalo Pensé que tu cambiarías, este es el último día Este es el último día, porque hoy es el último día Pensé que el amor era de dos y que el tres significaba la traición Ahora que eres mayor de edad, mi Dios te lo puede perdonar Lo que te diga segundos durará, hace ya tiempo que yo sé la verdad No es momento para justificar, más que palabras los hechos dicen ya Feliz cumpleaños, son dos años de este engaño Feliz cumpleaños, siempre das el mismo regalo Pensé que tú cambiarías, este es el último día Este es el último día, juro que hoy es el último día Basta ya de este engaño, basta ya de silencios Es momento que te diga Que ya todo lo sabía Basta ya de este engaño, basta ya de silencios Es momento que te diga Que ya todo lo sabía No basta ya de este engaño, basta ya de silencios Es momento que te diga Que ya todo lo sabía Que ya todo lo sabía Feliz cumpleaños, son dos años de este engaño Y pensar que creía, que tu aventura pasaría Feliz cumpleaños, siempre das el mismo regalo Pensé que tú cambiarías, este es el último día Este es el último día, juro que hoy es el último día Si no me pido es porque yo también la quiero Si no me pido es porque estoy por ella ciego No lo merezco, ni tu amistad y tus palabras Yo no merezco que me ayudes si te estoy rompiendo el alma Yo no te guardo este rencor amigo mío Lo que me cuentas yo también ya lo he sufrido Solo merezco lo que demora esa agonía Por permitirle a esa mujer que me traicione, que me quite la vida Una y otra vez, ella vuelve a mí Una y otra vez, vuelve a cantar Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es una amante que me contamina Ella me ha robado el corazón Ella me provoca, elígame, trámame, escéname, llora Una y otra vez, ella vuelve a mí Una y otra vez, vuelve a cantar Ella es una rosa que me huele a fuego Ella es una amante que me sube al cielo Ella me ha robado el corazón Ella me provoca, elígame, trámame, escéname, llora Ella, 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 la fiesta Una y otra vez, ella vuelve a mí Una y otra vez, vuelve a cantar Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es una amante que me contamina Ella, 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 ella ¡Ella! ¡Ella! Estaba triste, solo y sin amor Y en un lugar me uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ves lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y tu ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde ha llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poderme Quisiera poderme Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Estaba triste y solo y sin amor Y en un lugar Me uní con ella La cosa más bonita en el lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ves Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo mi ropa y tu boca Y así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas Y amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde ha llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poderme Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde ha llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Palma, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Mis hermanos de evolución presente Vamos, vamos Lo miras Pasaste frente a mí Aquel atardecer Y se llenaron mis ojos de recuerdo Tantos momentos que juntos compartimos Días felices que dejan un gran amor Pero en tu caminar no diste vuelta atrás Como si nadie hubiera sido yo en tu vida Y al ignorarme me di cuenta que mentías Me amaste más de lo que pude imaginar Pobre del que está contigo Que ignora lo que vivimos Es mentira, no se olvida un gran amor Eso es mentira, aunque haya otra persona en tu vida Un gran amor no, no se olvida Es mentira, no se olvida de esos besos Es mentira, y en tu piel me quede amor como una herida Un gran amor que jamás se olvida Pasaste frente a mí aquel atardecer Y se llenaron mis ojos de recuerdos Tantos momentos que juntos convertimos Días felices que dejan un gran amor Pero en tu caminar no diste vuelta atrás Como si nadie hubiera sido yo en tu vida Y al ignorarme me di cuenta que mentías Y al ignorarme me di cuenta que mentías Me amaste más de lo que pude imaginar Pobre del que está contigo Que ignora lo que vivimos Es mentira Es mentira, no se olvida un gran amor Eso es mentira, aunque haya otra persona en tu vida Un gran amor no, no se olvida Es mentira, no se olvida de esos besos Es mentira, y en tu piel me quede amor como una herida Un gran amor que jamás se olvida Es mentira, no se olvida un gran amor Eso es mentira, aunque haya otra persona en tu vida Un gran amor no, no se olvida Es mentira, no se olvida de esos besos Es mentira, y en tu piel deje mi amor como una herida Un gran amor que jamás se olvida Bueno, ¿qué pasó con la palma? Vamos, 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 vamos Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya me figuré Tú hubieras perdonado Si tú hubieses sido la primera vez Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya me figuré Rechazaste mi amor Hoy me pides perdón ¿Qué te pasa, mujer? Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Tú me dejaste solo Y soñando contigo Recuerdo llorar Si hasta me imaginaba Que volviendo a casa Y abrazándome Tú me dejaste solo Y dejaste el frío Y me diera mi ser Yo ya te perdoné Lo que sufrí por ti Hoy lo sufres por él Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decirte quiero Y no vengas ahora a decirte quiero Si te dejo por honra Yo también me muero Te reíste de mí Hoy me río de ti Nena, yo lo siento Busco la manera de estar con vos Hago lo que sea por sentir tu voz Me imagino tus caricias de él Hoy quiero calmar esto que me da dolor Y no quiero mentirme Encargando lo que siento Creo que tu amor me estás ocultando Creo que tu amor me estás ocultando Como yo Como yo Quiero que me ames Como yo Busco que me sientas Como yo Y no encuentro la manera De entregarte mi amor Como yo Quiero que me ames Como yo Busco que me sientas Como yo Necesito que seas parte De mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Un grito desde el alma Para esta pasión Tú como si nada No sientes amor Esa mala amiga Que dice que no Justificas eso Por no Otra dolor Necesito que pruebes Lo que ella te imagina Lo que ella te imagina Creo que tu amor Me está escuchando Creo que tu amor Me está escuchando Como yo Como yo Quiero que me ames Como yo Busco que me sientas Como yo Y no encuentro la manera De entregarte mi amor Como yo Quiero que me ames Como yo Busco que me sientas Como yo Necesito que seas parte En mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Bueno, 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 bueno Vamos los hinchas de Racing Vamos los hinchas de la Gloria Para la gente de Belgrano Mi taller Me ayuda con mi espalda Vamos, vamos Como yo Quiero que me ames Y no encuentro la manera Busco que me sientas Y no encuentro la manera De entregarte mi gracia Como yo Quiero que me ames Como yo Busco que me sientas Como yo Necesito que seas parte De mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Vuela, vuela Baila lo que es Cuartel Vamos con un gringo Y te va Sabe Dios No soy tan fuerte Como antes Te ruego escúchame esta vez Tú eres mi alma gemela Que llora y sueña Que llora y sueña por aquel Que te lleva de la mano Y que amas sin saber Que un gran amor También se olvida Me ruego no le pase a él Escúchame que esto me lastima Tú eres mi amor Y yo tu piel Sabe Dios Que tu amor Me produce una herida De caricia De caricias que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos Sabe Dios Que tu amor Fue mi igualidad De tantas pruebas Que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Prefiero amarte En silencio Como el ángel que se entrega a Dios Siempre cuidar esa estrella Que cierra todo nuestro amor Porque él te lleva de la mano Y te ama sin saber Que un gran amor También se olvida Le ruego no le pase a él Escúchame que esto me lastima Tú eres mi amor Y yo tu piel Sabe Dios Que tu amor Me produce una herida De caricia Que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos Sabe Dios Que tu amor Fue mi igualidad De tantas pruebas Que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Sabe Dios Que tu amor Que tu amor Me produce una herida De caricia Que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos La calidad Sabe Dios Que tu amor Fue mi igualidad De tantas pruebas Que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Sabe Dios Que esto es todo Que te escucha a ti Que te escucha a ti Sabe Dios La suerte Gracias por hacerme tan feliz Mi madre Que mi igualidad Que mi igualidad Mi madre Que mi igualidad Que mi igualidad Que te escucha a ti La música de cuarteto Que toda corto va a saber bailar Si me ayudan con palmas mejor La música del cuarteto Que toda corto va a saber bailar Y si Y si Y si tu corazón es de Belgrano Belgrano te llevo en el alma Y la realidad es de la Una vez más, Belgrano Belgrano te llevo en el alma Y la realidad es de la Y si Y si Y si tu corazón es de Belgrano Belgrano te llevo en el alma Y la realidad es de la Una vez más, Belgrano te llevo en el alma Y la realidad es de la Alegrías Y cuando miro al cielo Me llega el alma de recuerdos De aquellos que se fueron escribiendo melodías Y siempre me preguntan Y siempre me pregunto si de loco Si acordaría ¡Vamos con la palma! ¡Vamos! Y mi vida Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules que no existen Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules que no existen Es poco lo que quiero Es solo lo que siento Que el amor no solo tiene el alma Solo quiero que me escuches Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules que no existen Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules que no existen Y mi vida va 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 Entre pájaros azules que no existen Muchísimas gracias ¡Vamos! Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules que no existen Que no existen Ni... Y mi vida Y... 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 Gracias.